Soy Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, soy navarro, marino, antiguo y cazador. Pues mira, yo creo que es ser, para mí, ser una persona que ama el campo, que ama la naturaleza, que ama ese regalo fantástico que es el mundo y que vive de una manera muy natural y muy cercana este regalo, este don que es la vida. Mira, la caza, como todos los oficios, como todas las tradiciones, primero la tienes que haber vivido de alguien que lo sabe, lo entiende, lo sabe transmitir y lo respeta. La caza es una institución atávica desde el principio de los tiempos. Necesitamos cazar para comer. Estamos dentro de la cadena trófica, tenemos esa parte espiritual, pero somos bioespirituales, también necesitamos comer. Y entonces es una acción natural de supervivencia. A lo largo de los siglos, de los milenios, se ha ido perfeccionando esa técnica y se ha ido ganando, yo me imagino, en muchas técnicas, en muchos avances, pero a lo mejor se ha perdido esa humanidad, ese respeto que tiene la caza. La caza es amar a la naturaleza, es respetar y conservar lo que tienes, porque aparte sin eso te mueres. Entonces es un equilibrio muy bonito, muy antiguo, que ya te digo que solo se aprende de personas que lo aman, que lo respetan y así te lo enseñan. No es un deporte, no es una diversión, que lo es también, se hace deporte cazando, por supuesto, es algo mucho más profundo, es la esencia de lo que somos. Pues mira, eso es bonito lo que has dicho, porque no es solo hasta aquel hombre, sino ese hombre que era tu padre, que es mi padre, que te enseña, que te lleva, que te enseña lo que le enseñaron sus padres, sus abuelos, que te conecta con tu historia, con lo que eres, el origen, el arraigo, esa pertenencia a algo bueno, y esos buenos valores que te transmiten. Y una de las maneras tradicionales de transmitir oralmente la historia de tu familia, de quién eres, de dónde vienes, qué debes hacer y qué no, qué está bien y qué no, es ir con tu padre, con tu tío, con alguien a cazar, como nos ha pasado a muchos y ha aprendido no solo a cazar, sino parte de lo que eres. Hay una película muy bonita que era un poco rara y que no estoy diciendo que todo lo que dijiste estaba bien, pero que es Avatar, la primera, donde el respeto de los pueblos antiguos hacia la presa que cazan, primero es gracias a Dios porque tenemos comida, porque tú y tu familia vas a poder vivir, y luego ese respeto y esa admiración por ese animal. Yo creo que todos los buenos cazadores son unos amantes de la naturaleza, amantes de la biología, de las especies, admiradores de esas cualidades que tienen los animales de caza, de todos, y entonces yo creo que, por supuesto, que eres un gran amante de la naturaleza, un gran amante y un gran respetador de esos animales y esa especie con la que te hermanas muchas veces. No, 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 no he cazado ningún lobo porque yo soy de la época donde estaba totalmente prohibido, donde era muy difícil, había una protección porque es verdad que había una falta de esa especie y había que protegerlo. Yo me acuerdo que mi padre tuvo tres lobos pequeños que luego utilizó, sucedió a Félix Rodríguez de la Fuente para hacer esa famosa serie, yo la veía cuando éramos pequeños, del Hombre de la Tierra, del capítulo del lobo, que nos daba un miedo terrible, nosotros somos de Navarra, veíamos ahí en un pueblo, en el monte, y los inviernos, cuando veíamos esa serie, luego decía, joder, siempre era ese miedo. Y en los montes del contrabando, las noches de invierno, muchas veces hemos visto los ojos de los lobos por la noche y se te llena la sangre. Es muy bonito, es antiguo, es un miedo ancestral el del lobo. Pero no, ahora hay problemas con la sobrepoblación del lobo, en muchos sitios, claro, no hay fauna salvaje, entonces al final son depredadores, necesitan comer, y comen lo que hay, que son ovejas, vacas y temas así. Yo creo que cuando el hombre, tanto por exceso o por defecto, interviene demasiado en la naturaleza, al final no lo acaba haciendo bien. Y entonces ahora tenemos el problema contrario, que se comen a las explotaciones agrarias, y hay un problema con eso. Yo de pequeño era un miedo, porque claro, es la leyenda, al final son mitos, son historias, son temas de, pues de, en todos los pueblos siempre hay, pues bueno, se fue un niño al resto y entonces lo cogió un lobo y tal. Siempre hay ese misticismo, y luego pues la noche, que la noche en el campo, hay una prueba muy buena cuando pasa a pasar, un poco de ser un niño a edad madura, mi padre nos decía, vete solo al monte, trate una cosa, y estate en el monte solo de noche. Entonces cuando logras vencer esos miedos, esos miedos a lo mejor de la infancia, y te adientras en esa noche y vences esa noche, pues pasas a esa, era un poquito más adulta, más madura, pasar esa noche siempre es importante. De repente, pues siempre, el hombre es un ser social, necesitamos el grupo para sentirnos protegidos, pero cuando haces la prueba de ir, aunque tengas a dos kilómetros, tres o diez, sepas que está tu casa y sepas llegar, porque ya estás entrenando para llegar, ese pasaje, ese, como decía Dante, me he hecho de la mía vida, he trobat una selva oscura, ese pasar, vencer esos miedos es importante, y yo me acuerdo con mucho miedo, pero bueno, también, oye, nos dijeron en casa siempre, tú cuando tengas miedo, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, y se te iban todos los miedos, y pasabas, y luego ya te acostumbrabas, y ya irte por ahí de noche, pues era como, y luego es tierra de contrabandistas, al final, oías las historias, y las novelas de cómo pasaban ganado, y cómo pasaban cosas por las mugas de Francia, pues al final, la noche era parte de esas historias, o el abad de loza, que era muy cazadora, y una historia preciosa, que mamá nos contaba, cuando nos portábamos un poco mal y no nos queríamos ir a dormir, decía, os va a pasar como el abad de loza, el abad de loza era un cura, cazador loco, que estaba con los perros, siempre hay la escopeta en el latro de la iglesia, y una noche, cuentan de invierno, ya, bueno, pues la misa de la tarde, ya oscurecido, oyó de repente ladrar a los perros, había caza, y deja, en medio de la consagración, oye los perros, al final el demonio le tienta, deja todo, coge los perros, se va cazando, dice que desde entonces, va como alma en pena, y en las noches de luna, y de viento, y de tal, se oyen los perros de la abad de loza, y nos daba un miedo terrible, entonces. Las cosas que un padre transmite, sabe que el tiempo en este mundo es finito, y entonces, bueno, pues se intenta transmitir de una manera ordenada y lógica a un niño pequeño, todos esos conocimientos, que a lo mejor, pues en un momento son imposibles de adquirir, pero te va metiendo esa curiosidad, y te va enseñando a ser un eterno curioso toda la vida, a saber, y eso nos lo decían nuestros padres, que no sabes nada, que tienes que seguir aprendiendo, que tienes que ser muy humilde, que hasta el más humilde y más básico, desde la manera de parecer de un urbanita, de cualquier oficio, lleva milenios de perfeccionamiento, yo me acuerdo de los pueblos haciendo cucharas de boj, o haciendo trampas para peces, bueno, pues ese artesano, ese señor que estaba haciendo eso, ya mayor, ya casi sin vista, eso que hacía, no era un simple entretenimiento, o una cosa muy básica, sino que llevaba milenios para perfeccionar ese invento, ese ingenio que tenía, o sea, el saber admirar y saber aprender cada día de las cosas más sencillas. Tuve una gran suerte, mi madre, que era una persona fantástica, intelectual, maravillosa, que le gustaba la belleza, que le gustaba lo bonito, que le gustaba el bien, que le gustaba la historia, entonces, no nos llevó, nos llevaba a escuelas pequeñas de pueblo, donde no estuviesen masificados, fuimos muy poco y tuvimos la suerte de estar en contacto con la naturaleza desde que tenemos, antes de tener uso de razón. Y mi padre, que era marino, que era militar, que era un cazador fanático, le encantaba la caza, la pesca, amaba la naturaleza, y nos enseñó ese respeto y ese saber convivir y saber respetar todo el campo, lo que le llamamos el campo, esa naturaleza, eso que te da la vida, al final, que es de donde somos y de donde venimos. Entonces, pues un cariño, un respeto, una cosa muy antigua, y sobre todo un recuerdo ya, pasados los años, pues de agradecimiento muy, muy profundo por esas tradiciones y esos valores que nos enseñaron. Yo nunca he visto a nadie que se precie como cazador de una crueldad o de un placer en abatir. O sea, abates por el lance, por lo que te ha costado. Al revés, cuando es demasiado fácil o cuando el animal no tiene ninguna defensa, no es bonito. No hay ningún cazador que se precie, que se diga cazador, se lo pasa bien haciendo eso. ¿Es cruel? Pues la vida y la muerte puede llegar a ser cruel, por supuesto. Si lo ves desde ese punto de vista, es el gran misterio, claro que sí. Pero si lo haces desde un punto de vista natural y, como he dicho antes, como te han enseñado, con ese respeto, pues bueno, es un paso. Hombre, la ley es evitar el sufrimiento del animal, o sea, no se caza para que el animal sufra. No es una cosa sádica, es una cosa para comer, es un, como lo he explicado antes. Entonces lo que tienes que hacer es aliviar ese sufrimiento, eso es lo que es. Pero no es un, vamos a ver, el que sea cazador, el que esté, desde luego, o si no es un sádico, un tío, un enfermo, no está por matar, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. O sea, eso es una cosa que no se piensa, al final tú abates a una pieza con el menor sufrimiento posible y lo que intentas es eso. O sea, no se mata por deporte, por decir, bueno, a ver cuánto mato. No, no, eso se tiene que utilizar. A mí en mi casa me decían tirar la comida era un pecado, tú no puedes tirar algo que sirve para subsistir y para que otros subsistan. O sea, al final esa carne, esas piezas se tienen que aprovechar y una de las mejores maneras es saberlo, es saberlo desollar, aprovechar absolutamente todo. Entonces comentaba antes el matacherri, como lo llamaban en mi pueblo, la matanza del cerdo y eso servía para dar de comer a muchas familias durante todo el año. Y si lo sabes hacer, si sabes hacer el relleno, las morcillas, si sabes hacer los chorizos, si sabes tratar la carne para conservarla y aprovechar, se decía que del cerdo hasta los andares, se aprovecha todo. Eso es otra ciencia, es otro oficio, el saber aprovechar un animal es una cosa básica. Siempre interpela a la muerte, o sea, desde que eres niño, cuando ves morir a un perro que lo quieres, vamos, como si fuese de tu familia o tienes esa afinidad con la naturaleza, es lo primero que aprendes. En nuestra casa nos enseñaron que la muerte es parte de la vida. Necesitas afrontar eso, no con amargura, sobre todo como lo ve un niño. La maravilla de ser niño, yo lo digo, cuando eres eterno. O sea, la eternidad no te duele. Cuando eres un niño, la otra vida te parece lo más natural del mundo. Ser infinito es algo natural. Y cuando te vas haciendo mayor, cuando esta vida nos va dando palos y a lo mejor nos hacemos más artificiales, nos alejamos de esa bendición que es ser niño, o tener esa cabeza de niño, pues nos va doliendo todo y nos va pareciendo que la muerte es una desgracia. Bueno, puede ser, a nadie le gusta, pero es un paso necesario y es parte de la esencia de lo que somos. A nadie le gusta, todos tenemos un instinto de supervivencia brutal. Luchamos por la vida, la vida sale entre las rendijas de donde sea, más que el agua o el aire. Y cuando estás, nadie busca, yo creo que nadie busca estar en ese peligro de morir. Todos queremos este don maravilloso de Dios, que es la vida, pues guardarlo lo máximo posible. Muchas veces, cuando estás en ese verdadero trance, no te das cuenta. Cuando te das cuenta y tienes tiempo a pensarlo, te parece a ti, a mí, que me ha pasado alguna vez, pues que la vas a espichar ahí mismo y que ya no lo cuentas. Pero generalmente, pues mira, la providencia, al final es cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera. Tampoco podemos, eso ahora somos todos muy previsores. A mí hay algo que me aterra, que es la excesiva previsión de todo. El hombre moderno, tenemos una agenda donde sabemos qué vamos a hacer el año que viene a la hora tal. Y a mí eso me horroriza. Yo creo que la providencia también tienes que dejar un poco que actúe y no prever todo. Incluso en el propio momento este, en ese trance, donde Dios te llama, pues si es, es y si no es, no es. Al final no es algo que dependa de nosotros. La caza, a raíz de lo que dices, la caza es un, vamos a ver, es un catalizador, es algo necesario para naturalizar y humanizar la relación con el campo. Si tú no has cazado, sabes lo que es eso, te puede no gustar la caza. Y vamos a ver, no digo que sea una cosa obligatoria, ni muchísimo menos. Porque hay gente que pinta, y hay gente que lanza la jabalina, y hay gente que, yo qué sé, dones reparte el señor. Pero sí que es un instrumento fantástico para entender de una manera muy buena la naturaleza. Yo creo que si no comprendes la caza, o sea, es una manera de humanizar, aunque parezca una cosa contradictoria. Yo la gente que he conocido, que a lo mejor sin la caza entendería muy mal su entorno, muy mal a su propia especie, a través de la caza se vuelve más humano, más caritativo, mejor persona, y mucho, vamos, mucho mejor para todos. Primero que te vuelve, te vuelve no un depredador, te vuelve una persona selectiva, te vuelve una persona previsora, te vuelve una persona que conserva, que sabe, que espera, que tiene paciencia, que no es, te vuelve, pues bueno, lo que es el ritmo, la cronología de la vida, te vuelve más, porque no es llegar a un sitio, un fin de semana, pegar 40.000 tiros, irte, no. O sea, no es eso. Entonces yo creo que te vuelve, te asienta en la realidad. Por eso los buenos cazadores son los que tienen mucha paciencia. Yo no soy buen cazador, porque soy muy nervioso y enseguida me impaciento, pero se va aprendiendo, también con los años, esa paciencia se adquiere. Sí, es entender la vida, es decir que somos seres, seres vivos que necesitan comer, que comer no es solo, vamos a ver, no es solo satisfacer las necesidades perentorias. Al final la caza tiene esas dos cosas, esas dos funciones. Te permite sobrevivir, que tu organismo tenga nutrientes para salir adelante y te permite alimentar tu espíritu para entender el porqué o intentar llegar al porqué de las cosas. Hombre, eso es una maravilla, yo creo que es la película, me acuerdo que la vimos como 18 veces de pequeños, porque teníamos un amigo, bueno, un amigo que era mayor que nosotros, que fue novio de mi tía, Eduardo Solís, que era un cazador loco, que nos llevaba a cazar las primeras monterías grandes, porque mi padre, que era un montero y que cazó muchísimo, al final se hartó de la caza mayor y le gustaba más la pluma, y le gustaban más los perros, bueno, pues íbamos con él y fuimos a verla yo creo que 15 o 16 veces, Dersulzala, ese manchur, yo creo que era de esos territorios asiáticos, ese cazador, que yo creo que no se dice una sola palabra en Dersulzala, creo que es una película de sonido, en color, y no se habla nada, solo es el sonido de la naturaleza, el sonido del agua, de los ríos, de los campos, es parecido, yo he visto Tassio, no sé si habéis visto Tassio, de Moncho Armendariz, que es una joya, es una preciosidad, y es también un poco ese hombre antiguo, ese hombre ácrata, autóctico, o sea, que llega a esa autarquía, a ese ser libre de verdad, donde no necesitas más que lo que Dios te ha dado, y esa naturaleza que te provee, eso es un poco ese, es parecido, el Dersulzala español, para mí era cuando veíamos Tassio, era Tassio. Decía mi hermano el otro día, muy gracioso, que si una chica tiene un novio, que no sabe cazar ni pescar, no es tu novio, es tu amiga, yo creo que pues que si el ser humano, se le olvida, y le quitan de su ADN, la caza y la pesca, le quitan la libertad, porque entonces tú ya eres, te vuelves un lacayo absoluto, de aquel que te va a dar un trozo de pienso, llámale un gusano, llámale una piedra, llámale lo que quieras, te vuelves, pierdes tu humanidad, y te vuelves en un esclavo total, que es a lo que yo creo, que es a lo que vamos, pero en el fondo, esa autarquía, eso que me han enseñado a mí, ese carlismo que tenemos, ese ser un ácrata y un trabucaire, pues es lo que nos mueve a seguir en esa búsqueda constante, de la verdadera libertad, hombre, cuando notas que el ser humano es poca cosa es en el mar, yo tuve la gran suerte, el privilegio junto con mi hermano, y mucha otra gente, de navegar, bueno, tampoco mucha otra, éramos 18 en total, con Carlos Etario Elizondo, que era uno de los marinos, investigadores y arqueólogos navales mejores en la historia, un cazador también apasionado y fantástico, de la paloma, de todo, era una maravilla las historias que nos contaba, y leía esos versos de, yo creo que son Lope de Vega, y dice, señora, piérdate de mí, que tu mar es tan inmenso, y mi barco tan pequeño, yo creo que cuando estás en el mar, ahí te das cuenta de la inmensidad, de la obra de Dios, y la pequeñez que tú eres, frente a esa fuerza que tiene la naturaleza. Nosotros cuando, y estás hablando de la aventura, tuvimos la suerte de repetir el viaje de Diego Méndez de Zamora, que fue el primer español, junto con 10 indígenas taínos, que hicieron la primera navegación, con medios indígenas, marítima, entonces nos fuimos a Venezuela, estuvimos con el pueblo yecuana, gracias a un amigo de mi tío Miguel, Charles Berguer Carías, que es un naturalista de los mejores que hay, que sigue vivo, que el tío está más fuerte del binario, ya con 90 y tantos años, y gracias a él nos fuimos, y a un jesuita, el hermano Corta, nos fuimos con los indígenas yecuanas, y estuvimos viviendo con ellos, haciendo tres canoas, tres curiadas, como le llamaban allá, en el centro mismo de la selva, que fue una cosa fantástica, y lo que nos enseñaron es, esa conexión brutal, real, con la naturaleza, y cómo contaban, porque ellos no tenían escritura, cómo contaban toda su tradición, todos sus conocimientos, haciendo la canoa, yendo a cazar, yendo a pescar, y cómo ese pueblo antiguo, auténtico, puro, era totalmente autosuficiente, era una auténtica maravilla, eso nos enseñó, bueno, pues lo necesario de ese conocimiento, de transmitirlo, para nuestra subsistencia.